My Jamison se convirtió en 1992 en la primera mujer afroamericana que viajó el espacio. Ahora todas las niñas y niños del Colegio Torrefiel de Valencia la conocen un poco más y sueñan con llegar tan lejos como ella. Lo hacen gracias a este espectacular mural de la artista valenciana Galleta María, en el marco del proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia y las Naves, Dones de Ciencia. La idea era una mica no centrarnos només en la representación de ella como figura, sino también con el seu recorrido y hacer una mica una composición más interesante a nivel de los libros y tal, a banda del tema del spa y así, y como que fuera una mica dinámica. Galleta María nos presenta a una My Jamison mirando hacia el cielo como símbolo de sus aspiraciones, personalidad y retos conseguidos. Lo hace además con un colorido que llena de vida el colegio y su entorno. Vaig pensar que estaría guay comportar unos colores más vios y que donaran una mica de vida a l'espai, a banda de, evidentment, qui es la representada, y, por otra banda, pues, trabajar una mica en complementaris y que fueran una mica que remitiren una mica la idea que tenemos de l'espai y tal, amb els violetes foscos y no sé qué, que per això al fons també amb les estrellas y tal, y para que la figura contrastara, pues, una mica el taronja que dona una mica de contrast a la escena y después trabajar las líneas así, de la manera que normalmente yo trabaje. El mural despertó la curiosidad de todo el alumnado desde el primer día en que empezaron a pintarlo. Fer un homenatge a una dona tan interessant m'ha paregut genial i gràcies al dibuix de Maria jo crec que queda súper bé representat el que ha fet ella a la vida i el que segueix fent. I res, i els xiquets, tots des de baix, en Sant Xillà, que s'encantava, que com ho podíem fer i ha sigut molt guai. I per a mi ha sigut una mega experiència seguir pintant en Maria, perquè hem col·laborat moltes vegades juntes i pujar-nos a una grua i fer una cosa tan gran que Maria havien fet, doncs, no sé, ens ha plenat molt. I una vegada finalitzat, el mural s'incorporarà també a la programació del centro. Partint del mural, ens ha servit per a que els nenes coneixin un poc més la figura d'aquesta dona i a partir d'aquí se realitzarán en les diferents tutoríes del centro actividades relacionades con esta mujer y lo que ha representado. La figura de Mai Jemison se suma así a un proyecto que ya ha rendido tributo a figuras como Margarita Salas, Anna Juk, Jane Goodall, María Blasco o Ada Lovelace, entre otras. Una lista que seguirá creciendo este año en un proyecto que contará de nuevo con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Un proyecto de Ciencia y Medina Lasc indemiahades la Ciencia en Ciencia y Lorca, علي la Ciencia y Medina La Paz. de l'américa y en la Ciencia y Medina Lascendencia.